Este es el concierto para piano número uno de Piotr Illich Tchaikovsky y lo traigo hoy porque tiene una historia buenísima detrás. Resulta que Tchaikovsky era muy amigo de un pianista ruso virtuosísimo que se llamaba Nikolas Rubenstein, que nació un 2 de junio pero de 1835, es decir, hoy estaría cumpliendo años. Pues una Navidad, la de 1874, Tchaikovsky le mostró la partitura de este concierto porque lo acababa de componer con la idea de que su gran, gran, gran amigo lo tocara. El tipo no se inmutó, se quedó escuchándolo sin hacer ni un solo gesto, como si no le importara. Tchaikovsky siguió tocando y llegó un momento en el que Rubenstein no pudo esconder más su mala cara, así que Tchaikovsky se voltó y le dijo, bueno, pero ¿y entonces? Y lo que pasó después, mejor se los leo directamente del diario de Tchaikovsky, dice así, Un torrente salió de los labios de Rubenstein. Mi concierto no valía nada, era absolutamente irrepetible, los pasajes estaban tan rotos, tan desconectados, tan mal escritos, que ni siquiera se podía mejorar la obra en sí, era tan mala, trivial y común. Aquí, allá, había robado a otras personas, solo una o dos páginas valían algo, era mejor destruir el resto. Tchaikovsky hizo lo único que uno puede hacer en esos momentos, que fue recoger sus partituras e irse, y entonces Rubenstein salió de atrás, más tranquilo, o quizás sintiéndose culpable, yo no sé, y lo cierto es que le dijo que adaptara ese concierto a sus necesidades, y pues así él lo tocaba. No voy a alterar ni una sola nota, le respondió Tchaikovsky, y menos mal que no lo hizo. El concierto lo terminó estrenando otro pianista, que se llama Hans Ponsvudo, y pasó a la historia como uno de los grandes hits para piano, conmovedor, imponente, brillante y dificilísimo de tocar. En eso sí, tengo que darle toda la razón a Nicolás Rubenstein.